Se acaban de publicar las nuevas reglas de operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para el Ejercicio Fiscal 2023, en las cuales ya se hace oficial el nuevo monto de la pensión que recibirán los adultos mayores a partir de enero de 2023. En esta cápsula te daré toda la información que debes conocer. Si el tema te gusta, dímelo en los comentarios y regálame un like. Comenzamos. El 30 de diciembre de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten las reglas de operación del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores para el Ejercicio Fiscal 2023. Como se puede observar en el numeral 3.4, Características de los Subsidios, Tipo y Monto del Apoyo, el monto de la pensión será de $2,425 pesos mensuales, pagaderos bimestralmente, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación autorizados para el Ejercicio Fiscal 2023, el cual se actualizará a partir del año 2024 para aquellas personas incorporadas en el Padrón de Beneficiarios y que no se encuentren en algún supuesto de retención, suspensión o baja, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.6 de las Reglas de Operación. Es importante recordar que para inscribirse en el programa será necesario cumplir con los criterios de elegibilidad y presentar copia y original para acotejo de los siguientes documentos comprobatorios. Toma nota. Todas las personas adultas mayores solicitantes de 65 años o más de edad deben de cumplir con los siguientes requisitos. Acta de nacimiento, documento de identificación vigente, clave única del Registro de Población, es decir, el CURP, comprobante de domicilio máximo de seis meses de antigüedad o constancia de residencia de la autoridad local y el Formato Único de Bienestar debidamente requisito. Pues ahora ya lo sabes, a partir del primer minuto del 2023, todos los adultos mayores gozarán de un monto mayor de su pensión Bienestar que pasarás, para ser más exactos, a $28,000 pesos anuales pagaderos en exhibiciones bimestrales de $4,825 pesos. Si conoces a alguien que le pueda hacer de utilidad esta información, compártelo este video, de que así nos ayudas a difundir la cultura jurídica en los temas de bienestar. Antes de finalizar, te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para recibir la notificación de nuestros nuevos videos. También te invito a que escuches nuestro podcast Los Abogados Platicando Legalmente en tu plataforma preferida. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.